En las cercanías de Sayula, Jalisco, existe un lugar abandonado lleno de leyendas e historias de fantasmas y aparecidos. Este sitio es conocido como la ex-hacienda de Uzmahak, y en la actualidad es solo una gigantesca construcción en ruinas que alberga una gran cantidad de murciélagos y fantasmas. El equipo de investigación ingresó a este sitio para comprobar todo lo que se dice sobre él y no tardamos en comprender por qué tiene fama de estar embrujado, ya que al adentrarnos logramos captar algunos lamentos y golpes para los cuales no encontramos explicación. Aunque lo más inquietante ocurrió cuando una de las cámaras detectó un escalofriante mano a través de una ventana, lo que provocó que el ambiente elevara la tensión al máximo esa noche. Muchísimos murciélagos y esta hacienda, pues es como muchas de las haciendas que podemos encontrarnos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Aquí algo se escuchó. Aquí escuché por acá también. ¿Sí? Este tipo de espacios, estas haciendas, mira todavía hay aquí una especie de lámpara, son muy similares, casi todas las haciendas las encontramos de esta forma, un patio central, arcos alrededor, los cascos de las haciendas por lo regular, así son. Esta tiene un doble piso, no todas tienen doble piso. Esta era la entrada principal seguramente. Atrás de ti se me hizo ver que algo se asomó, wey. Atrás, ahí en esa puerta se me hizo ver algo asomándose. Está en mal estado, se podría caer, ¿ya vieron? Cuidado porque mira, ¿ve los techos? ¿Ve esta fractura? Sí, sí, de hecho, eso. Y aquí también todo este, esta pared está fracturadísima, ¿eh? Sí, está raro. Hay que tener mucho cuidado por qué. Se ve que hace tiempo que no viene nadie. Escuché un golpe por allá caer también. Vamos arriba. Mucho cuidado, por favor. Se podría caer esta construcción en cualquier momento. Sí, sí, como si no estuviéramos solos, como si hubiera... Se siente firme, ¿eh? ¿Sí? Sí. Wow, no más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me pasó muy grande. Wow. Mucho murciélago también. Sí. No más. ¿Qué, qué, 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 wey? Vi que ese bote se movió, pero no lo tengo. ¿Cuál? Ese bote, el vaso. ¿Seguro? Te lo juro. ¿No tendrá algún animal? ¿Alguna rata? En su interior. Ok, acércate a ver. No lo tienes, ¿verdad? No, no lo tengo, solamente lo digo. ¿No tiene animales? No hay nada. Pues, la verdad, está muy firme, ¿no? Sí, de todo el mundo hagan confianza. Sí, ¿no? Traten de no estar en el centro. Uy, qué espacio. Hay como dos salidas. Una que va hacia este lado. ¡Chum, madre, wey! Algo venía de aquí, ya. Algo venía de allá, wey. Algo me iba a pegar, wey. No sé qué era. ¿Qué va hacia este lado? ¡Chum, madre, wey! Algo venía de aquí, ya. Este lado. ¡Chum, madre, wey! Algo venía de aquí, ya. Una que va hacia este lado. ¡Chum, madre, wey! Algo venía de aquí, ya. No sé si era un cristal o un murciélago o qué. No sé si lo tengan. Pero sentí que me iba a pegar, wey. Ojalá ahí lo tengas. No sé qué era y no sé dónde salió. Eso era lo más raro. Uy, hasta me dolió. ¿Qué, wey? Hasta me dolió el brazo, wey. Ok, ¿qué? ¿Qué? Eso, wey. ¿Qué, wey? ¿Qué, wey? Eso, eso. Oh. Ay, wey. Es otro... rosario, wey. Es muy parecido al de abajo. Muy parecido. No manches. ¿Por qué habría tantos rosarios aquí? ¿Escuchan eso? Es por allá. Es por aquí. Cuidado. Ay, wey. ¿Qué onda con esto? Acuérdense, no hagan mucha confianza. Este en declive todo se siente. Luego, luego se marea un poquito aquí uno. De hecho, ven las fracturas que están aquí en la boda. Uf. Sí. Tengan cuidado. Está bien raro este lugar, ¿no? Sí. Porque ven las palmeras, gigantes palmeras, a nuestro alrededor. Están enormes. Cuidado. Vamos con los respiraderos, ¿por qué? De seguro nos llevan al piso de abajo. Ay, wey. Ya tengo las manos que se me... entumieron las dos. ¿Qué hay allá, wey? Parece... Veo como si algo caminara. ¿No, verdad? Pues supone que ahí inicia la presa, ¿eh? ¿Inicia la presa? Ajá. Ah, es donde las personas ahí perdían la vida, ¿no? Sí. Sí, sí. En esa presa. ¿Ahí está como... ...hacia abajo esta parte? Sí. Sí, sí se siente como el declive. Están enormes esas palmeras. Yo no sé cuántos metros tengan, pero... Si estamos en un segundo nivel y todavía le falta muchísimo, imagínense más o menos la altura. ¿20 metros les gusta? ¿Quizá más? Sí. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Tu madre, cabrón, tu madre. ¿Qué fue eso? No sé. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¿Qué me cago, wey? Acércate con cuidado, Memo. A ver, tú ven tantito, Charlie. Ten cuidado, Memo, porfa. Sí. ¿Qué hay aquí abajo, wey? No, pues supone eso. ¿Aquí no llegamos, o sí? No. No sé qué parte sea esta que no... De hecho, esta creo que no tenía... No, no había acceso ahí. Tenía una fuente o un pozo. Ay, wey. ¿Todo está bien, Memo? No, me fui. ¿Qué? Una mano, wey. Ay, wey. ¿Todo está bien, Memo? No, me fui. Ay, wey. ¿Todo está bien, Memo? No, wey. ¿Qué? Una mano, wey. Cuidado, wey. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasó, wey? Vi una mano en esa ventana, wey. No es cierto, wey. ¿En serio? Sí. Ay, wey, yo vi algo allá, wey. Vi algo allá que se asomó. En ese cristal parece que algo se asomó, wey. Se me hizo ver algo. Cuidado, wey. Clarito, wey. ¿Dónde, wey? Aquí. ¿Están bien? ¿Están bien? Sí, pero... ¿Aquí he visto una mano? Justamente en esta ventana. Sin duda, un lugar verdaderamente escalofriante. En todo momento hemos sentido algo de temor, algo de miedo, como si algo estuviera muy cerca de nosotros. Considero que tenemos muy buena evidencia del tipo paranormal. Dime qué otro lugar te gustaría que visitáramos. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.